¿No te gustaba el 4? ¿No te gustaba el 4? ¿Ya regresamos? ¿Si? Ya, ok Regresamos con el stream gente Aca esta para acompañarme con los comentarios este amigo bohemio Una de las leyendas del backyard Bueno tenemos definitivamente Ah wow ¿En serio? ¿Ya estan peleando? O el chino estan practicando creo No, no se No se seguro Creo que estan probando Si, es Meteoro de Chile contra Rishikawa Ricardo Ishikawa de Perú La verdad han jugo Si, yo tampoco Si, ¿No ya empezaron? Ah ya, ok No, no han empezado, estan tonteando Ah si, la verdad Este Dalsim es mucho mas entendido que el anterior Definitivamente Si, recontra diferente Defender Medir Estirar la mano, soñar y se acabo Ajá Claro No, y su V-Trigger por ejemplo Que lo vemos ahi la verdad Si, genera mucha vía de ploma Si, la verdad te da un golpe y ya esta La verdad te duele bastante La verdad la vía de ploma muy importante Si, es por el color verde Si, es por el color verde Ya, Goku vs Celtic se comió verde Si, uno ya tiene hambre Ya son 1 de 10 Tenemos que ir a comer gente Hay que ir a yo que ir a comer Y gastar plata para comer rico Pero bueno Es mejor que comer aca creo, no se Vamos a ver como se hace Si, ese es el botón check No te preocupes Definitivamente no es la pelea Vamos a ver Un saludo a la gran puta, ojalá que pronto lo vuelva a ver. Este, ya vamos con la pelea ahora si? Uy, ya empezamos con la pelea. Un mirro de Dalsim, te juro que no he visto eso. A ver, vamos Chino. A los que no conocen a Chino, bueno, es un gran amigo de todos nosotros, pero lo conocemos como el Chino... ¿Lo digo o no lo digo? Me preocupa. Hay que apoyarlo, hay que apoyarlo. Yo ya estoy confundido, no se ni cual es cual. Sí, no, no, no. No, el otro. El Chino es el Dalsim, este... Y tenemos a Bartola. Que ha llegado acá al evento. Ahorita le pusimos acá a Bartola para que hable. Y el Chino... Bueno, la verdad, Meteoro demostró un buen nivel. Sí. Está al revés. Este, no fue. ¿Quién fue? Es el Chino. El Chino que ganó. Ok. Dicen que nos hemos equivocado. Este, ya, ok. Los dos hombres están al revés. El Dalsim que acaba de ganar era... En el Cabo, el Perúano. Meteoro, Esteloto, Dalsim. Hasta donde pueda entender. Sí, es probable que no almorcemos. Pero bueno. No, Dalsim, sí. Da miedo, definitivamente. Dano, uno, dos, tres. Sí, definitivamente. Dalsim es muy bueno acá. Ya no se dedica hasta ahora a defender. Es bastante rápido con el teleport. Sí, en mucho tiempo. Sí, porque Dalsim la verdad se mantuvo igual por unos años. O sea, este Dalsim es el primero que ha cambiado bastante. Exacto. Y puede hacer esto. O sea, puede realmente atacarte y presionar. Y ahora, sí, sí. No estoy equivocado. Ese fue Meteoro que ganó. Ok. Así es la cosa. Muy bien. Vamos, vamos. Es. Es un muy buen match. Un muy buen match entre sim players. No pasa mucho, pero es genial verlo. Sí. 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 Disculpe un segundo. En un momento vamos a hablar los nombres. Sí. Sí, denos un rato y corregimos los nombres. No lo utilizó bien. Sí. Buena llave. Mantiene la presión, la verdad. Se cerca bastante para hacerlo Dalsim. Vamos. Y... Este... 1 a 0 para el Chino. Sí, mal no entiendo, ¿no? Chino, tú, ¿no? Chino. Sí. Sí. Mis disculpas, los nombres se van agarrando en un momento. El Chino va ganando. Rishikawa 1 a 0. Ya está. Ahora tenemos los nombres en su lugar. Rishikawa es el Dalsim color Hulk. Matcho para nuestro amigo Chino. Técnicamente, última pelea. Matcho. Sí, está bien. No importa. Ya. Sí. Disculpas por la confusión, muchachos. La verdad, al comienzo hubo un pequeño problema. Como comprenderán, Miro de Dalsim. No se confunde. Sí. Ya están los nombres. Los nombres corresponden. Tenemos a Rishikawa en la derecha. En el player number 2. Con el Dalsim verde. Y tenemos a Meteoro en la izquierda. Dalsim de la paleta original. Ahora sí podemos ver bien la pelea porque era un poco confuso. Bien. Chino mantiene la... Ya tiene la ventaja. Si no se ve bien, en realidad. No se ve bien su personaje. No se ve bien su personaje. No se ve bien. Ahí ya lo tiene. El Trigger no es igual. Matcho para nuestro amigo Chino. En el Mirror White. Meteoro. Se ha caído por el PS2 La verdad, la pelea es este... O sea, los dos tratan de acercarse al otro. Increíblemente para hacer un Matcho de Dalsim. Totalmente diferente de antes. Pero esta, al menos no es tan ocurrida como antes lo era. No, como por cuatro era para romper la venta. No, si, no tenia cuanto pasar nada Bueno mira, ahora Meteoro recuperando un poco De... ¿No? Exacto Usando muy bien Subí Trigger, usandolo muy bien la verdad Harta vida ploma Uy, ya esta, y quedo De Chicago se ha llevado la pelea Representante peruano La verdad, muy buen jugador Espere que lo voy a jugar no mas Bueno, yo me decido Bohemio se nos va, se larga No, no, Bartola ven aca No, no, Bartola va a jugar Ah, Bartola va a jugar, ok, va a jugar Ya pues, hoy La maquina Ahí esta Ahora tenemos a Dante Caiba, no? Si me no recuerdo Dante Caiba, antes jugador muy bueno Uno de Marvel No era de Marvel? No, Marvel no Entonces Marvel quien jugaba? Ah ya, entonces, se olviden lo que dije No juega a Marvel, pero juega a KOF Este, vamos a ver que dice aca Vamos a ver que dice aca A ver, que te pareció la pelea de Chicago Este, si la verdad, yo lo he visto jugar poco con el Dalsim, pero ahora se dedica mas a presionar En el SF4 El jugaba siempre a ZONEAR, no? Osea, ese es el juego de Dalsim Pero ahora la verdad ya es muy diferente Ahora si ataca, usa el teleport en opciones de ataque, no? Bueno, para que todo te apoya Es realmente pesado ahora Si, es bien pegado Que cambia de lado, ya Si, la verdad, ha cambiado mucho Es el trailer que te deja ahi El fuego, que vamos bajando Dejala mas fuerte Dejala mas fuerte porque creo que este no esta muy bien Un caso medio silencio Ahora si ya me escucha mejor Muchachos, saludos para toda la gente del stream que nos esta viendo Aquí estamos MasGamers de SXIVAL9 No, no tenemos este... Oye, la gente me sigue diciendo chino aca, caray Ya, que me importa Este, si, ya soy chino Este... Como se llame esto? Gauchos, ahorita no No tenemos gente argentina en el torneo Ha venido gente de... Ha venido gente de este... Que tal gente? Acá esta... Amigo Dante Caiba Este, jugador de KOF Nos estan golpeando las luces aca Pero bueno Este... No, no han venido gauchos Ha venido este... Gente de Colombia Ha venido gente de Chile Ha venido gente de Chile 8 chilenos 3 colombianos La verdad tenemos Bastantes chilenos en el torneo Y no, pensabamos que iba a haber gente argentina Pero no, no hubo Esta vez no, no han venido No, esta vez no, no han venido I am... Justin dice que... Fue su culpa Ganó en Brasil Y ningún gringo quiso venir Ya no vino ninguno ya El año pasado tuvimos aca Si mal no recuerdo Para... Brentis Cool, no? Gracias Brentis Coolio estuvo aca El año pasado Brent Franks Para la gente que no lo conoce Jugaba con Rufus En la versión Queoma También estuvo por aca Jugando el SFF 4 Si, Brent tambien Tuvo aca Este... Varios Morimatchs En los cuales jugo con Rolento Acá no habia ningun Rolento Y la verdad Acá sorprendio a muchos Hasta no es un personaje muy comun aqui Y bueno luego Brent perdió Contra la comida peruana La verdad La verdad Osea la... En serio La historia va que Brent quiso conocer la comida peruana Y le cayo mal Luego de eso Lo veiamos ahi Con alcohol en la nariz Y ya... Su desempeño Bajo bastante Lo que se puede hacer Pero es muy buen jugador La verdad Osea juega muy bien Listo, listo Estamos gustando todo el stand Este... Bueno Estan preparando para la siguiente pelea Creo que estan en botón check Estan grabando por ahi Willy contra... Leo Vortex, no? Si pero... Ah, pero no lo tenemos en el stream No lo tenemos en el stream No lo tenemos en el stream No Gente, este... Compartan el evento en Facebook Este... De nuevo Este... Dar las gracias a los oficiadores Ah ya, tenemos la pelea Bueno ya, dejo los oficiadores para despues Agar Media Tenemos a Brook Los convertidores Y... Este... Bueno, Capcom definitivamente Y... Insert Coin Que diseño los... Que diseño los... Como los... Claro... Así es, así es, así es Así es, así es Estos... Estos... Estos nombres están mal Por cierto... Tenemos a... Bruno Wilson Contra... Bartola Más conocido como... Leonardo Sánchez Pero lo hacemos más como Bartola De verdad No era Vortex Su nombre es Bartola No... O sea... Ya, ya... Vortex... Está bien... O sea... Si lo pongo en cámara Van a ver porque le decimos Bartola Pero bueno... Ya... El Cabrera De Guyana No... Jeje... La última vez que chequeé No vino nadie de Guyana Mi querido amigo Que no veo tu nombre Pero bueno... Ah... Si... Seguramente hay Tekken Pero si... Es Offstream Ahora si... Tenemos... El Cabrera Con Mika Y Vortex con Mika Mika... Mika la verdad Uno de los jugadores Que dicen que... Ella solamente hace una cosa Pero para la gente Para defenderse Tiene que hacer 50.000 Para leerla... Es bastante pesada la verdad Es que tienes que leerlo Más que todo Si... Es muy verdad... No me siento eso... Eh... Ah... Si... Parece que tenemos dos Mirror seguidos ¿No? Primero tenemos a Dalsy Y luego tenemos el Mirror de Mika, ¿No? Pero bueno... Mika... Mika Match... Vamos... Vamos... Totalmente... Ahí va... Muy buen DISPLAY Ahí midiendose... Aguinta... ¡Eso! Muy bien... Cabrera... Presionando realmente... Ahhhh Agarra... TIQUE Aaaaah... A ут toll... Y el Cabrera se lleva la primera pelea. El Cabrera. Saludos para J2G, que lo está viendo. Sonica muy gracioso, la verdad. La gente lo apoya, Cabrera, por lo que veo. Native Peruvians. Vamos, Jorge. Saludos para Peruvian Wolf siguiendo su torneo de Tekken muy pronto. No te preocupes, hermano. Saludos para Peruvian Wolf. Oh, este es Peruvian Wolf. Oh, bueno, whatever. Es ok. Ya, tenemos Mirrors. Ok. The next one will be like Ryu against Ryu, I guess. I don't know. Then we'll have some give on give, and then we'll have some more. For your pleasure. And for your entertainment. Ahhhh. Que horrible este Peruvian Wolf. No me gusta. I really don't like it. But, I mean, it's ok. It works. Me too. What a character. Mira. Mira, mira cómo presionan. Nooooo. No, que no pueden fallar esos combos. Te vas a la caja. No, no. Y eso fue otro round para el Cabrera Este, bueno, esto es Pulse, así que realmente es el mejor de 3, no más, ¿no? Sí, o sea que falta una pelea más Me comentan que Bruno está trabajando fuera de Lima Así que creo que siempre está trabajando en provincia Y ha venido especialmente a Lima para el torneo Creo que no practica mucho tampoco, pero... Pero lo que sabe ya... Quien sabe, de repente juega todo el día ¿Y tú te juegas todo el día online todo el día? Sí, así es Picoro, por ejemplo, Picoro juega... No, mentira, Picoro juega poco Es pura habilidad, la verdad Sí, es pura habilidad Pero recuerden que me pagan por decir el nombre Picoro Uy, verdad Caray Este, a toda la gente A toda la gente del este... Uy Y el Cabrera Demostrando muy buen nivel, la verdad Se lleva con Mika, se lleva la pelea ganándole a Vortex Vortex, la verdad, siempre ha sido también un muy buen jugador en este Fighter 4 Ahora Pasando a otro tema Hasta luego ver la victoria del Cabrera Tenemos un amigo, nosotros, el italiano Que es más conocido por sus rage quits En el online match system Bueno, ok El Reconche Conocido como el Reconche italiano Más conocido por sus rage quits Es decir, si lo encuentras en el internet El rech quits, el rech quits El rech quits Es decir, cuando estás ganando, el rech quits O, a veces, el rech quits Espera que te quits Y entonces, el rech quits ¿Cómo va a hacer eso, Romano? Que es lo mismo, porque el rech quits Y luego de que llego a los 200 Luego llego a 500 O sea, a 1000 Cuando llego a 3000 Me dan, este Una galleta, creo No sé, algo así Acá me dicen que el premio por, este Decir Picoro unas 3000 veces Son peladitas Para Dante acá una gran noticia, creo Ahora tenemos a Veo que Willy Willy Falcón Otro muy buen jugador En el torneo que Picoro ganó En el cual ganó el pase a la regional El Ragnarok El runner-up fue Willy Falcón La verdad, un muy buen jugador con Nash Y al otro lado tenemos al Pana El panadero Que, no sé si lo recordarán Jugó contra Keoma Así es En el torneo pasado Jugó muy bien, la verdad Quedó entre los primeros Si no te recuerdo en ese torneo, claro Jugaba muy bien Jugaba con Chun-Li, la verdad Ahora, la verdad, no sé con quién está jugando Pero... Al parecer también con Chun-Li Ah, lo mantuvo Lo mantuvo Así es, así es Pensé que cambiaría al menos O algo No, no, no Vamos por la pierdona Al parecer No, no, no Si, lo merece Lo vale, lo vale todo De todo Quiero leer el stream, muchachos Pero a ver... A ver... Sí, ponlo, centrarlo un poco más No, más, más asis Más asis No se vea, no se vea la... No se puede que... No entiendo No entiendo Borda Ya, más allá Más, más, más ¿Qué? ¿Qué? No, Rivema no No, sí, no Definitivamente Sí, no hay luz acá Ya, está bien Ya, ok Ah, las anfitrionas No se preocupen Después vamos a tener una por acá Ya llegan, ya llegan Que saluden Traía de Picoro Para el stream ¿Qué? Traía de Picoro De Picoro De Picoro No, o sea No tiene nada de malo que te dediques al juego Si eres bueno, ¿por qué no? Acá todos somos buenos Sí, es cierto Todos, todos No por igual de repente Pero todos Ya van a empezar Tenemos la pelea de Atax SL Perseo Contra Willy Falcón Nash Contra Chun-Li Vamos a ver Vamos, vamos, Perseo Vamos a ver que tarde de la pelea Vamos Apoyen a su caballito Si, el Cameraman está contra enojado No te preocupes Bueno, de frente Chun-Li realmente aplicando presión No sé si eso es conveniente para Chun-Li En el caso de Nash En realidad, te conviene Porque no puede ser que Nash haga su juego Vamos Aplicando presión No No La llave Y De vuelta Al juego de Fireball Manteniendo su distancia Willy Ahí está, excelente gasto Buen combo Nash la verdad Bastante versátil con los combos siempre Siempre termina 6 Si Bueno Hay una de las versiones Digamos No sé Flash Que le podemos llamar en ese caso En el caso de él Que no es safe Pero Por ejemplo El chico Si mal no recuerdo es safe Y es muy bueno para atacar la verdad Tiene un anti-aero que es golpe abajo Que si es bueno Sonic Sight Si Sería Sonic Sight El Sonic Sight La versión light Según mal no recuerdo Es la que es safe Va Van a presionar No Pero la verdad muchos Nash Nutan para presionar Ya de nuevo lo tiene en el rincón La presión El combo Con todo el daño La barra de San también Subiendo bastante la verdad Van a ver problemas No van a Cuidado Me comentan que el Instant Legs de Chun-Li se puede parar con el Jabba cachao casi Con casi todos los personajes Así que Está bastante difícil que lo aplique Se apana la verdad Nuestro jugador Perseo De tratar hacer Eason Legs La verdad Como el botón lo puede parar Y lo agarra con el especial antiaéreo Y se lleva a la pelea Willy Falcón Primera pelea 1 a 0 Si claro Puede ser que si no presionaba botón Podría hacer algo pero No sé La verdad creo que depende mucho De que tan alto salta Y que momento salta el especial Creo que será muy preciso Si no lo podía hacer nada Pero si Era algo que también funcionaba en el CP4 Saltabas vacío Y Verías de repente Caer al suelo Y esquivarlo Ahora creo que no sé Como funciona Además listo Si pero dependía de la altura también Si Si Bueno Primera pelea para Willy Falcón Y ya de un comienzo aplicando la llave El Sonic Boom manteniendo su distancia ¿No? En realidad el machado es bien bravo En realidad el machado es bien bravo En realidad el machado es bien bravo De una caja por ejemplo Ahora le esta funcionando Ahora le esta funcionando Y se lleva el round de la segunda pelea Muy bien jugado por Pana Acorralando a Willy Falcón Acá la vamos a ver si Willy hace algún ajuste De frente ya ahora si castigando por fin El salto de De Chum Lee ¿No? De jugador Panadero Así es Ahora regresando a la distancia Probablemente esperando otro salto ¿No? Para poder castigar y aplicar presión Si jugando con la distancia Chum Lee no se puede acercar Y básicamente Ahorita Nash dominando toda la pelea Mantener su distancia Si Yo estoy pensando que Nash espera un salto Va Y Completa con el combo Y se lleva en la pelea Si Eso es todo Para el segundo round Uno a uno Match point para Pico ¿No? Match point para Willy Y bueno Si quiere revertir esto Panadero tiene que ganar esta pelea Si o si Para irse a una pelea final Tenemos aca peluca por acá Que esta regresando Se ha rapado creo Ja 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 Un saludo ¿No? Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Muy bien, Pana, pero si está aplicando todo bien, tiene todas las barras Muy bien, Pana, bien jugado, ahora 1 a 1 la pelea Se puso un poco más emocionante, ahora si el 1 a 1 Vamos a ver si Willy Falcon se puede recuperar de esto, por ahí veo a la gente que lo apoya Y a Picoro en su esquina, Picoro un gran amigo de Willy Falcon, así que definitivamente apoyándonos Todos somos amigos al final, todos somos de la misma comunidad Vamos Pero nunca falta la sal, nunca falta La sal, la sal Nunca va a faltar Y ahí el nombre de nuestro querido Salvi 3 Siempre drama, siempre telenovela y todo un poco Ahora ambos jugando más safe Hasta que se cuidan porque saben que esta es la última pelea Y ahora muy bien Pero eso le conviene más a Nash Porque Nash juega más que todo así Nash de Willy juega siempre a la distancia, le conviene más a él Esto ya se percató Tiene que percatar al Perfeo, que si no se la va a perder en este round Tiene que seguir adelante, si no No le vaya a Willy, no le va a dejar ni mal Ya se desarrolla Ya, bien Tiene que presionar Nash, si no... Uh, se escapó Bueno, ahora definitivamente Nash Puedes jugar con el tiempo Y de todas Es un poco complicado realmente que Subli pueda revertir esto, no? Pero... Ooooo Bueno... Estuvo fuera de rango, no sabemos si podrá ¡Ahí! Viggy Trigger Y castiga, muy bien Oye, la mallera no podrá poner esto así O sea, arriba A ver A ver, pregúntale Creo que así no puede ser Bueno, sigamos viendo Willy Falcón Match Point Algo tiene que hacer Vanna ¡Aaah! Buen antiaéreo de parte de... De Nash No se estaba esperando hace rato O bueno, al menos buen... Sight Nooo Otro Manteniendo la presidencia definitivamente Ahora, el problema es que Subli tiene que acercarse Y Nash tiene buen control, la verdad es un espacio Descanso Muchas opciones para castigar, la verdad Bien jugado de parte de Vanna Pantaleo, agarrado Y... Se viene Buen Crash Counter Buen combo con Super Y... Se va Mestejando ahí, Willy para el combo Se va a botar la silla Bien jugado Willy Baja Loser, no? Eh... Claro O regresamos gente Este... Si Con eso... Baja Loser Spana Yo me retiro hermano Te retiro Te retiro Bueno, nos vemos este... Dante Luego regresa para acá para el stream Tenemos a Peluca de nuevo por acá Y creo que lo dejo con Peluca chicos Porque tengo que ver que comer, la verdad Así que me muero ya Creo Vamos a ver que pelea sigue Este... Ah bueno Este... Gracias a los apiciadores Tenemos a Brook Los conversadores Tenemos a... Avermedia Intercoin Focus Attack Intercoin Focus Attack Then we have Capcom of course Ya... Ya llegó Dragón Luchador Si mal no recuerdo Es el link Ah... Va a jugar con el Internacional Nuestro conocido y querido Sandino Sandino Jugador bastante conocido Con Aven en la versión del Steel Fighter 4 En el Ultra Con quien esta jugando ahora Sandino? De verdad No le viste jugar hasta ahora De verdad No he tenido la oportunidad Hace un rato lo vi jugando con Riu Y como todos los que nos están viendo Y como todos los que nos están viendo Desde Estados Unidos O cualquier otro país Bienvenido a Salty 3 Aquí en Lima Organizado por The Bug Yard Y por supuesto Sponsor por muchas diferentes empresas En este caso El mayor es Capcom En este caso Ahora Segundo El Año ato Habible Gracias a todos Por eso Y Y Por supuesto Por lo menos El Atenult y muchos colombianos y colombianos vinieron aquí y participaron. Y, por supuesto, un gran gracias a Twitch por recibir mucha ayuda en las opciones de la calidad de la stream que es por lo que ahora tiene muy buena calidad cuando se trata de las fights. Y, por supuesto, está funcionando bien y muy bien. Gracias a Twitch por eso. Tenemos el botón de check. Zardino, usando Ryu. Y luego tenemos Dragón Peleador. Si no me equivoco, él juega con Alex. Si no, él juega con un otro. Después de un tiempo. El Chew Creo que... Machera. ¿La gente también puede acompañarnos por tweets o no? ¿La gente no puede mandar tweets para el evento? ¡Twits! Twitter. Tweet, para el evento, tweet So, uh, for everyone who wants to send us a tweet, you guys can because we're really busy Okay, okay, we're gonna, we're gonna give it to you guys, you can tweet to RataMachera, I'm giving you the, uh, Twitter But you can probably tweet me if you want, uh, I'll give my Twitter to RataMachera so you guys can, uh, follow us And give us your comments on the fights and on the event Of course, the stream as well, I want it to work perfectly Okay, empieza la pelea Buena entrada por Alex Buena entrada por Alex Luego de Comangrub Parece que Sandino no sabe mucho el match Este, bueno, gente, tenemos el, 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 el tweet de, arroba The Backyard Perú Uh, of course The Backyard would be, eh, TH, B, A, C, K, Y, A, R, D Perú con mayúsculas Ahí nos van a llegar sus tweets Y trataríamos de contestar todos Y regresando a la pelea Si es que ya empezamos Dragón peleador se llevó en el primer round Bastante rápido la verdad Ryu todavía creo que no sabe como jugar contra Alex Alex está jugando la ofensiva definitivamente Bastante defensivo Bueno ahora ya se fue al ataque Para decirles a todos los que están De repente quieran mandar un tweet Es a The Backyard Peru Hashtag The Backyard Peru Perú con letra mayúscula Ahí podemos estar a la racha machera Está ahí recontro ocupada Con harto trabajo Pero si quieren que esté más ocupado Mándenle tweets De todo así Para que me reviente el cerebro Ahorita Me va a matar ahorita la racha machera Porque está cansado también Bueno ahora sí Rigo al menos Y se llevó el round ¿Qué piensas de la pelea peluca? Háblame El río ya empezó a bajar un poco más a Alex Tanto está ya progresando Y lo está jugando muy medido Porque el primer round no entendía cómo entrarle Alex tenía todas las de ganar Está un poco perdido Ahora sí ya domina un poco más la pelea al parecer Está atacando mejor Sí, buen cross counter El sweep Siempre útil Y la llave No funcionó el Towards Fears Buen ataque de Alex La presión Y poco a poco lo va llevando a la esquina Rigo tiene que salir de ahí Alex Alex se separa Le está dando espacio Está viendo la distancia No más Poco a poco la pelea No está rico nada más Intento como que era Pero es pan Rigo tiene todas sus herramientas La verdad Cuenta con el V Trigger Tiene el Especial O bueno Ahora llamado Critical Art Gastó una barra Pero sigue con la presión Y se lleva la pelea 1 a 0 para Sandino 1984 Creo que nos quiere decir Que tiene 32 años ¿No? 32 Sí 32 Mentira la verdad Tiene como 40 Pero le están mintiendo No le dan caso Eso es para despistar a la gente Buen Como ocurrió Pero Rigo definitivamente Con toda la presión Y ya lo le dio Parece que Sí Combo exhibition We got combos Muy cap El LK-I con mucha precaución Se lleva el Rounds De nuevo Siguiente Rounds Para Ryu Y ya nos vamos a la última pelea En control En control la verdad ahorita En control la verdad ahorita Este Sandino Demostrando buen nivel En la verdad Al comienzo Alex Parecía tener el control Pero Ya por fin Ya Ya Sí No definitivamente Ya lo tiene leído Creo que esto es todo Para nuestro jugador Dragón Peleador Igual Ambos son peruanos Tampoco Usando las barras para escapar Pero Buen grab Rigo agarrándole todas las herramientas Para llevarse el Rounds Tendría que ser un milagro ahorita Buen facing Y salió Y no Se llevó la pelea Pelea para Sandino Bien jugado por la parte De Dragón Peleador Pero Bueno la verdad Rigo Se acomodó la pelea Y Se lo llevó La verdad fue así No quedó de otra Creo que le tomó un round A acostumbrarse El primer round Lo Lo sandagueó Y Sí la verdad Lo leyó bastante bien Al parecer Gente ¿Qué tal? Acá desde el stream Acá tienen al amigo Peluca Ha venido con su Chuyo Para que No le diga más Peluca Igualito es Vamos con Sponsors Un rato chicos Este Y luego regresamos Bus Buenos días Es ¿Qué tal? Sí Bien 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 Gracias por ver el video. 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 Buen antiaéreo, buena presión, positivo. Cuidado con el poison, hace un montón de daño. Muy buena subierta del overhead. Ahí podemos ver a las que no se manchó y se lo llevó a Willy. Sí, ahí pudimos ver como por ejemplo el veneno que tiene Pan no hace colisión con los proyectiles estándares. Sí, de frente. Propiedades únicas de ese Pan. Exacto. Buen tal trabajo. Ya lo tiene, ahí vamos a ver qué cosa va. A reencontrarlo en la esquina que el poison haga su daño. Exacto. Buen normales. Buen normales. Alguien con el pressing ahí. Uy, no. Foyó el link. Bueno, reflejo tiene Abel. Buen grab. Parece que este RAM ya tiene ganado. Tiene el nombre. Sí. No bajamos de... Ah, sí. Y Willy dice, no, todavía no. Ese es el primer Major de Abel. No saben, no sé si conocen Abel. Ex jugador de Tekken. Bueno, sigue jugando Tekken. Sí. No bajamos de... Llegando a Stances Internacionales. Sí. Se llevó el round. Uy, a ver, es inconocido. Está haciendo... Creo que es su... Su segundo torneo y su primer Major, ¿no? Sí. Está dando la sorpresa. Y con un low tier. Sí. Con un low tier. Ahí Willy no está regalando nada, ¿no? Está... Está controlando... Buen Undercruz. Vamos a ver cuánto daño puede hacer el fan ahí. Está... No me... Ahí Willy creo que está... Debería meter más presión. Ah, está. Willy está cogiendo muy bien en qué momento está atacado. Ya lo tiene en la esquina. Como si querés queriendo. Ahora sí mete mucha presión. Positivo. A ver qué cosa puede evitar. Muy bien. Willy, pero... Uy, falló el combo. Puede... Fue... Fue... Fue, falló la... La conversión. Vamos a ver... Uy, si van a estar... Estén el... Mining... Bien ahí. Bien ahí. Bien ahí con el teleport. Se da la primera pelea. Sí. Un malo. Bien sólido Willy. Aca la gente va por... Por Willy o... Por Abel. Vamos a ver... Si presionen uno, si van por Willy y dos, si van por Abel, si no les interesa, no presionen nada. Craig, gaso. Buen castigo ahí, Willy ya está ya, 60%. Cerco stun. Aunque Abel tiene el trigger, pero... Juegando el espacio, cuando desbordas el juego. Muy bien Willy, a ver qué cosa puede hacer. Hay una zona ahí donde está Willy haciendo... Que no lo deja pasar, a ver. Por fin hizo el Con. Hice el Convert. Casi Castillo. Casi Castillo. Se viene de la volteada de... No, pero Abel dice no. Fang dice no. Todavía no. Todavía no han pasado los dos minutos. Para que te gane, como dice el águil sincero. Abel me está haciendo nada conservador. Mientras tanto Willy... Capitalizando el daño. Exactamente. Vamos a ver, está en una posición difícil y... Abel va a tener que... Frame Draft Overhead. Fue en Space. Fue en Space. No puede castigar ese teleport. Un plan de hacer. Bajas... Grata a ver. Malala... Vamos a ver, se vio un milagro. No se vio el milagro ahí, ganó. Ganó Willy. Se vio la pelea. Vamos a ver... No se vio el milagro ahí, ganó. Ahí ganó Willy. Estabamos preguntando por los mensajes en el chat No estaba bajando automáticamente No podíamos ver los mensajes Ahora sí Nos están preguntando si está en Miraflores No, no está en Miraflores Yo vi clase Ahí está el troleo como siempre en el chat Saludos para Jensen en el stream Ya se me está levantando el estandarte del buen inglés Ahí lo tenemos a Laya en nuestro costado Para que haga exactamente lo mismo aquí en vivo Y vamos a ver ahora Esto debe ser Rishikawa contra Willy Falcón Esta va a ser una buena mecha Dal Sim contra Nash No hay KOF, lo siento gente Hay KOF claro que sí Pero en Mordor Pueden ir para Mordor Pueden ir a Mordor Muy cierto Listo Nos movieron la camarita Ahora sí Acá tenemos a Rishikawa que va a jugar con Dashie Tenemos acá a Willy Falcón Que va a jugar con Nashie Ya lo vimos Abel todavía no está afuera, ¿cierto? No, se fue el Losers Se fue el Losers Está tomándole fotos ahorita Sí, estos son dos compañeros De entrenamiento por decirlo Vamos a ver cómo le van Este sí, ese micro está malogrado desde el comienzo del día Aló Ahora sí suena bien A ver Ahí sí Ahí sí Me tengo que comer el micro Ahí está Jin Hola Jin How are you Jin? ¿Qué crees que hacen? Ahora sí me escuchas ¿Quién está? Gustavo, cuando nos mates a tu bot Cuando quieras No he jugado en todo este año Pero normal Ahí está Cerrando el round ahí Willy ¿Qué pasó con el Stamper? Se están preguntando Lo metí en la mañana ayer Lo que pasa es que Tuvieron un problema con la electricidad Exacto En el Stamper Hablan en español nomás How are you ca? Bueno, vamos a comenzar a Agarrar un poco la Sí, la pelea A ver ya Vamos a comenzar Claro, Jin Deja pasarte Bueno, Jin Estarás Estás agarrando toda la plata ahí En Marvel 2 Y en Marvel 3 Y en Mortal Kombat Y en Tortugan Y en todos los juegos posibles ¿No? Blood Error Sí, Blood Error también Y como siempre lo tenemos ahí a Chumten Hablando sobre Realidad Social Verubana Ahí en el chat Excelente Tópico Excelente juego Igual También de Willy Está jugando muy bien Que según hace Muy escurridito Y como ya se conocen También Ya sabe Cómo juega Chicagua A ver 1-0 Willy 1-0 para Willy Vamos a ver si puede capitalizar La presión ahí en la esquina En Talsim Que no le salió El instante Lleva a Gale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y como es ese juego Como ya se conoce O sea Están intentando leer Las cosas Que ya saben Que el otro hace Entonces no es un juego Así normal No pido ahí Capitalizar el daño Ahí sí O en combo Le da 5-0 Verón ver si le hace ¿Ves? Ahí por ejemplo Como Willy ya lo conoce Se levanta tarde Entonces hace el wake up tardío Entonces ya no cae En la trampa del fireball No, también que ellos Deben jugar bastante Creo que juegan todos los días Sus 5 horas 15 horas al día Creo que han estado jugando Solamente esta semana Ya se conocen también Entonces Va más allá del macho Claro Ellos jugaban antes Este Pokémon Cuando eran chicos Ya se conocen Hace mucho tiempo Buen anti-aire Vamos a ver No dando el espacio Del sim Tumbándole del aire Si Buen bi-reversal Exacto Ese es un buen Tally para Nash Si Buen Uy no No pudo terminar Empezando con los drills Si pero está Un poco desesperado Ricardo Vamos a ver si puede Se la leyó Linda Canceló Se castigó Y fue Y creo que tenemos A Willy Falcón A puertas De estar en la En la winner final Para salir como Como winner Aquí en este En este pool Mientras tanto ahí tenemos A Ricardo Que se la va a ver Me imagino Si sigue jugando bien Va a jugar con Abel ¿No? ¿Quién? Con Abel Con Ricardo Si Porque están en losers Se van a tener que ver las caras Pero no le sale El otro día Este Fui por ahí Por su casa Por la Pascana No pude No pude visitarlo Pero si es Si Mortal Kombat es mañana ¿Pueden a jugar otra vez? ¿Qué tal? Ah no Si es la final Es 3 de 5 ¿No? Si Entonces va 2 a 0 Y falta una Pelea ¿No? Vamos a ver Exacto Ahí tenemos La confirmación Entonces Vamos a ver Si en la pequeña Pausa Le sirve algo A Rishikawa Exacto Parece que si Si Se leyó muy bien El ataque Ahí No puede dejarlo saltar Así nomás Tiene que castigar Con un antiaéreo Claro Tiene que hacer Uy Se lo comió Ya Listo Listo ya Garcha Y lo que parecía Un ronk Era para Para Ricardo Para Ricardo Y si como Se volvió La Willy Se la volvió Y sigue siendo bien Bien escurridizo ¿No? Se lo da Vamos a ver en la esquina Se viene El El Irreversal Ahí está Trigger Pero Regresa en la esquina Vamos a ver si puede No Vamos Ricardo Le puso la Si si Le puso el El B Trigger Buen control Despacio Buen trade Ganador El trade Si Bien 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 ahí Ricardo Tenemos a Makuro Aquí La rata La rata Makuro Mandándole saludos A un personaje Con Con poco Pelo Saludos Para el Pelao A la rata La flora Y fauna De nuestra Comunidad Bien Ahí Willy Está resonando Toda la bola La se está castigando Ahora vamos a ver Otro Parece que está Ronse bien Ahí está Miendo bien El daño Buen drill Si No lo No lo estoy viendo Hacer mucho Este Gale ¿No? No El fueguito ahí Parece que Lo está empujando bien Está controlando bien La esquina No Hagas eso Porque te van a hacer Super Exacto ¿Por qué? Free damage Creo que Quería hacer Teleport Pero Teleport Era muy buena Muy harta No Se la llevó Se la llevó Willy Parecía Parecía Pero Pero no Si Pero ese Super Ese error En ejecución Al final Fue Determinante Tío Nacho Versus Candy Vamos a ver Quien es Siguen Ahora Y como te comenté Abel Estaba esperando Y parece que se viene Abel Contra Contra Alguien Bueno ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Felica Cuéntame algo ¿Cómo te va En la vida? En el amor Esas cosas tan importantes De las cuales Solo vamos a Conversar 5 segundos Porque ahorita Comienza la otra pelea Todo bien Todo bien Gustavo Todo bien Qué bueno Realmente me da Me da mucho gusto Escuchar Creo que el único Que juega con Chun-Li Es Panadero No He visto por ahí Otra Chun-Li Pero con poca suerte Uy Acá tenemos Un match Internacional Tenemos aquí Perú contra Chile Para variar Tenemos aquí Un Un integrante Del Tiesti No puedo leer Su nombre Desde aquí Claro En cuanto a esa época Uno podía salir Con la gente Podía hacer muchas cosas Podía llevarlos A tomar Pero ahora Con el tema De colonización Mucho más estricta Nos hemos estado Esmerando Para que esto salga bien Entonces hemos tenido Que dejar Algunos placeres Mundanos De lado Como por ejemplo Ir a botica A menos que seas Pícoro Claro En ese caso Pícoro Pícoro No hay de qué hablar ahí No hay Sí, creo que Las palabras sobran Vamos a ver Están haciendo La prueba De botones Retirando A ver Vamos a ver ¿Habrá torneo de Tekken? Nos preguntan Danumon Sí, va a haber Torneo de Tekken Pero va a ser En otro sitio Aquí no hay Tortugile Bracket, please Vamos a pedirle ahí Al admin El bracket Bracket, please Si mal no recuerdo Es en Limassalty3.chalón.com Creo que está en el título En el bracket Vamos, amiguitos Meteoro, claro Sí lo vimos al principio En el Creo que jugó Mirror Contra Contra Ricardo Al principio Ahí está Tenemos el Abel del Maestro Contra Meteoro Qué feo Matchup Fan contra Dalzim Creo que se la lleva A Abel Vamos a ver Y creo Que se la lleva Porque no creo Que hayan otro Fan por ahí Es Chile O sea, hay uno Bueno, otro Gustavo No fue negro Dani Milcar No, no No ha venido Vía De repente viene Más tarde Vamos a ver Prueba Todo eso Ya comenzó Ya comenzaron Perú Chile Otro clásico Del Pacífico Por supuesto El Triángulo Terrestre Es peruano Como saben Los amigos La Chicha Morada El suspiro A la Limeña Vamos a ver Que vamos a ver Cayo en el coiso Sí, parece que está Un poco Un poco Confundido Por las opciones Que está tomando Ahí Abel Vamos a ver El matchup Es peligroso Sí, es que está Viste como Estos 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 Speedboxes Le ganó Abel A la Limeña El peor Está en el problema Pudo cerrar Bien Ahí Esperaba Un agarre Seguro ROND TWO FIGHT A ver Está sin miedo Está atacando Bastante Creo que Es un juego Poco ortodoxo El de FAN Sí Meteoro Ahí está Está comenzando Con los colombinos Anti-aires Vamos a ver Qué cosa puede hacer A ver Si quiere atacar Yo En lugar De Meteoro Yo lo mantenía Bien lecito Pero Vemos como Donde está Está tomando Posiciones Muy inseguras Seguro en arriba No salto No pasó nada Bien Buen bloqueo Sí Le dio muy bien El Overset Y FAN comienza Con su juego Vamos a ver Ahí se sumó Me da para medio El carpet Convertó bien Vamos a ver Casi FAN Ahora que tiene Tiene casi Todo el nivel Claro Por supuesto Nosotros queremos Que Que nuestro Compatido La gane Meteoro No se ve en el tele No dicen Exacto Está usándolo En algunos momentos Como por ejemplo Digamos Un poco resultados Por decirlo menos Sí Flame Carp está Haciendo un montón De chips Sí Está Está haciendo Todo el daño Posible Bien Con el agua Se cubrió Todo el daño Ahí no sabemos Por qué está Presionando botones Luego de que FAN Hace El trigger Sí Exacto Y tiene que cubrir No pasa Ahorita el chip Está haciendo su charla Y se está quemando Todo su nivel Segundo proyectil Segundo proyectil Y va 1-0 Parece que Meteor está un poco nervioso Creo No está Creo que es el matchup No se siente cómodo Claro No se siente cómodo No es un matchup tradicional No lo conoces Medio flojo se da Si dicen Está loco Que FAN Sí Podemos Podemos Darte El FAN Es el que está Soneando ¿No? Ah En este caso Sí Parece que Los 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 Se lo están ayudando A FAN También Eso me recuerda A Alien ¿No? Me recuerda El combo Con el Con el Polton Está en la esquina Y Salió Un poquito Pero sí Le parece que Se demoró un poquito En el En el En el En el En el En el A ver Porque sí No castigó A pesar de que Sabía a dónde venía Sí Uy Me dejé Bien Vamos a ver Ahora sí Se descubrió Ahora No presiones botones Cubre Sí Ahora No ¿Qué estás haciendo? Toda la ventaja Que tenía Perdida Y un error En ejecución Pero por lo menos Está fuera de la esquina Vamos a ver Uy Ya Se viene la golpeada Uy Que buena No le importó Nada A ver Tenía Temerario Realmente Unos testículos Muy bien puestos Para hacer Este Cualquier hubiera Esperado Otro golpe Que buen Frame De esas pataditas ¿No? Sí Quiero hacerle el Shipping Ahí le hizo también El buen Antiaire Ya está Ya Ya lo tiene Leído Aparece A ver Todas las experiencias En el Tekken Años De años Parece que ahí Meteor Encontró algo Se dio cuenta Que Tenía que Presionar Mucho Pero no está Capitalizando Con los Pum Uy Fai otra vez Otra vez No quiere Tener nivel A él No le gusta Ver el azulito Abajo Otra vez Cae en la misma Sí Bueno El puestos Está haciendo Su efecto Sí Otra vez No Eso es muy Seguro No la vemos No 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 la vio No la vio No la vio Una pena Para nuestro amigo Chileno Una felicidad Para nosotros Digo Para A él Sí Se tiró La barra No Macherazo Dice El inter duro Bueno Realmente Y ahora creo que viene Abel Contra Contra Ricardo Creo que sí Otra vez Vamos a ver Es otro Vamos a ver Si ahora Es Es diferente Ahí lo vemos A Ricardo Afuera No Parece que va a jugar El otro Pull Sí Vamos a tener A Panadero Panadero Contra quién Contra Abel Panadero No Sí o no No Vamos a tener A Bruno Wilson El Cabrera O no Parece que vamos a tener Ahora Hay harto movimiento Ahí vemos a nuestro amigo PhD Está levantando Muy 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 despacio Bueno Ahora por la noche Puede Tomarse unos tragos Con la gente Juegarse unos Unos money matches Esperemos que recupere Algo Porque están Están en Una Una pequeña deficiencia Los mil dólares De déficit Digamos Sí Un poco de Se van a tener que recuperar Seguro en la noche Va a ser bien Bien interesante En esas peleas Vamos a ver Si podemos Estremearlas También Y sí Viene El Cabrera Contra Contra Jaime Wow Pelea de antaño Sí Esta pelea Es Wow Creo que A ver Este match Yo no lo he visto Antes Tú lo has visto Yo no lo No lo recuerdo Creo que en el En el Salty 1 De repente Puede ser No En el Salty 1 El Cabrera Juego contra Aurelio Y ahí juego Contra Contra mí Esa fue la La masacre De Cobra Kai Gracias a los famosos Trucho De mi compadre Goyo Ahí lo tenemos Ahí sonriendo A nuestro amigo Goyo Pero esta pelea Creo que no la he visto Lo que pasa es que Ahí está hablando Está hablando Goyo Lo que pasa es que El Cabrera Yo no lo he visto Mucho Realmente Participando No En los torneos El Cabrera Está ahí Ahí tenemos A nuestro amigo Goyo Goyo Dice que Quiere ir Al baño Se va al baño No mentira Como decíamos El Cabrera Siempre Con el buen nivel Pero no lo hemos visto Hace bastante tiempo En una competencia ¿No? Está viviendo ¿Dónde está viviendo Ahora no está en Lima? No sé La verdad Este Jaime Como decíamos Antes Está ya Con la vida Con la vida Familiar Como todos sabemos Producto Del amor Llegan los hijos Y producto De los hijos Llegan las responsabilidades Y por supuesto En el caso de Jaime La prominente Barriga También ¿No? No diga Por favor Así es la de Jaime No Él siempre Siempre tenía Su barriguita Jaime Sí Las épocas del Farfar Claro Jaime es uno de los De los top De los cuatro Que estuvimos Por bastante tiempo Siempre fue así Ganándole ese Torneo emblemático Al pelado Claro Le ganó al pelado El pasaje Al este ¿A Suecia? A Winterhack ¿No? A Winterhack A Winterhack Le ganó El pasaje Claro Recordamos con Con mucha sal Ese Ese torneo Por allá Por el año 2010 ¿2010? Sí Le ganó también A Figaro Creo Un más gamers ¿No? Siempre ha estado Segundo Tercero Contra Con Darla Y con Figaro En el 24 Ha estado ahí Con un Con un Abel Muy 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 fuerte No sé Ese que llegó Jugar contra 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 Kiuma Cuando Cuando vino Y su sueño Era Llevarle El stick A A El querido Kiuma Y va a hacerle Mantenimiento A aceitarle La palanca La palanca Exacto Y también Limpiarle Todos los botones Vamos a ver Uy ¿Ese es cierto? ¿Qué fue de Matarazzo? Matarazzo ya Está también Es en la vida familiar Claro Family man Ya De pronto Se va a tocar A ti también Así que Aprovecha Aprovecha Esperemos que Vamos a ver El Cabrera jugando con Mika El personaje que realmente No juega Street Fighter Juega cualquier cosa Típico personaje De Cabrera Y también lo jugando Con Rigo Bueno parece que Ahí comenzamos con el El juego El 50-50 Poderoso Que tiene Ahí comenzó Con un golpe Uy Te regaló Claro Mika no le No le interesa En realidad Si estás en la esquina Si no estás en la esquina Hace lo que quiere Mika Tiene los combos Y si tiene barra Te lleva en la esquina De donde sea Y se fue un rápido Perfect No sabe ¿Qué pasó Sandino? Sí Sandino Está esperando un juego Quería jugar Street Fighter No lo dejaron Hay gente Ahí lo vemos Intentando Intentando jugar Fuzzies tradicionales Claro No tiene que dejar Que ni se acerque En el momento Que se comienza Cubrir Ya pierde Vamos a ver WAKE UP ¿No? El chiquito Levantándose Y lo llevó A la esquina Y ahora La tristeza Uh Bien Buen juego Para liberarse Del V Trigger El V Trigger Exacto Parece que está reaccionando Vamos a ver Tiene media vía Bien 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 leído El V Reversal Buen Reset Se iba por el segundo La segunda llave Sí Parece que algo Algo leído El Cabrera Uy No castigó Second Block felizmente Command Grab Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal? Está listo Con esta señorita Buen Fuzzies Leyendo el Overhead Exacto Pensaba ahí Que lo iba A respetar Tal vez un poco más Este Jaime Pero Como sabemos Mika no está jugando A Street Fighter Y como lo vemos Ahí en los comentarios Mika el peor Personaje del juego Vamos a ver WAKE UP Ahí vemos Como que están jugando Un poquito Quiere jugar El F3-4 Santino No Comenzó bien Ya Vamos a ver La adaptación Excelente adaptación Parece que ya Se lo lleva Bueno Como Santino Bueno Se viene la tristeza Cualquier cosa Sí Y Ay 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 Como decimos Se viene la tristeza Y creo que Cerramos El round Se le robaron El round Sí Se lo robaron Mika haciendo Lo que sabe Vamos a ver Si Santino Se recupera No es No es Extraño En estas situaciones Parece que la presión No le afecta No le afecta A la cabrera Bueno Santino Ya está bien Curtido En el tema Los dos Los dos Ya se dio cuenta Que puede castigar Ahí Buen castigo A ello Buen crash counter Le leyó Muy bien Bien Le agarra otra vez Muy bien Ahora Arriba con la presión Sí Tal vez debería Intentar un poco más De Ya Dejame Bien Buen daño Bien Se lo lleva Selma Excelente Se está anotando Jaime Vamos a ver si es suficiente Ya tiene Ya tiene El super El próximo combo Va a doler Pero claro El cabrera No le interesa El combo le interesa El next up Así que vamos a verlo Otro Comand Graves Y parece que se viene La marea ¿Se viene la noche? Sí Le va a quitar No va por el reset Sí Se rojo perfecto Hizo lo que quiso Vamos a ver Me falta una pelea Todavía Tenemos tiempo Para que se Se abde Jaime O para que Cabrera cierre La gente renegando Con Mika Saludos desde Chile Le doy la ley Saludos Tiene que jugar un poco más Fusil Sandino Pero difícil con ese personaje Aunque dicen que esta pelea Es de Para Ryo ¿No? Sí Muchos dicen que Ryo es El top tier Sí Como siempre Fácil de Poder usar Difícil de De Master y Sack De Master Exacto Estamos con él Sí Esos 50-50 No está adivinando Sandino Está gobiéndose Y ya Tenemos Harto daño Daño Le viene reset Otra vez No está adivinando Sandino No está Parece que no tiene Nada de experiencia Contra Mika Muy poca gente Tiene experiencia Contra Mika Es que en realidad Que experiencia puedes tener Contra ese personaje ¿No? 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Es que experiencia De Coman Graff ¿No? Claro Es para Ryo Pero para un buen Ryo Como dicen Sandino Digamos que no está En su mejor forma Sí ¿Malló cualquier cosa? Creo que se regala Sí ¿Malló cualquier cosa? Sí Ya está Ya vemos la La desesperación Otra vez Le hizo la misma Cualquier cosa Cualquier cosa Se la llevó Tranquilamente Cabrera Felicitaciones Sandino nunca la vio Todavía podemos ver A Sandino En la final De Losers Cabrera pasa Winner Final Cabrera Hubieran sido Dos peleas Una solamente Ahora vamos a ver ¿No es fácil Jugar en los torneos? No, no es fácil Mika wins Exactamente Todos estamos Con Con Nauseas Laura también Fecito tal Sí, bueno Pero Laura juega Más de Street Fighter ¿No? Sí Laura juega Más de Street Fighter Sandino Ahí Exacto Nuestro amigo Jaime sigue ahí Se viene Loser Final Contra No conozco a este jugador Vamos a ver Esperar las Coordinaciones Vamos a preguntarle A nuestro querido Cachete 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 nos dice Chequemos el 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 bracket Vamos a ver El bracket Que dice Quien sigue Va el rock Saludos a los participantes De What Ahí Ahí nos hicieron El nombre Obviamente No lo escuchamos bien Vamos a esperar Que salga Cualquier cosa El nombre Sí Compatible ¿Quieres? Bueno Acá un momento Voy a dejarlos Acá con El querido Kay Lee Alias El roommate De Lego Ahí nos vemos Muchachos Un abrazo Le dejo a Luka Con Kay Lee Ahora pasamos Con Kay Muchos dicen Que ese gordo Es free Muchos dicen que ese gordo es free Claro Yo estoy gordo En mi conjunto Ahí veo Izquierda Derecha Como el El más gordito Me está personada 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 Me la vea Camarita Adecuado Yo diría que adecuado Después con Berdy Botón check Botón check Que ya tenemos Aquí Vamos Yuri No sé Gente retuiteen El evento Vamos Retuiteen Retuiteen Ahí acá Vamos de tuitear Desde que se está Transmitiendo El Taki 3 De la Capcom Ahorita Retuiteen Retuiteen Yo creo que Sandino Se la lleva Realmente Bea Al Dete Es descomocible Lo sabemos No es para mí Pero Bea Justing No jugaba mal No Eso es cierto Bea Justing No jugaba nada mal Le ganó a Rockland Si Ya no nos jodan No 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 Empezamos con la pelea Los nombres Los nombres están al revés Ahora que se cambia 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 Es Sandino Y ya está Sandino con Ryu Contra Bea Al Dete Con Berdy Buen anti-aéreo Buen grab Presión en la esquina Parece que controla Muy bien La esquina Ese Berdy Considerando que Bea Justing juega con Ryu Debe tener Buen matchup Experience Se ha hecho bro El Ryu se ha hecho bro Le dio el Fireball Dijo Acá yo mismo soy Buen castillo Buen selección No Para que lo saca De la esquina Buen selección Buen selección Buen selección Buen selección Buen selección Buen級 Así que Super castigando Aou Parece que Bea Al Dente Saber muy bien El matchup Contra Ryu Llegó la primera Pelea Noiale Deube Decirás que se iba Ase Andino Alguna Y ahora Beddy Es paciencia Nomás No Asechundo No Es bastante fuerte Este personaje, la verdad. Bueno, la gente de él tenía razón. Todavía no almuerzan, muchachos. Sí, no voy a almorzar, creo. Parece que nadie va a almorzar acá. No. Nadie. Nadie. Mucha paciencia ese Verbi. Entra muy seguro. Ya la llevó a la esquina de nuevo. A punta de Normals. La llevó a la esquina. Buenos Andinos saliendo. Buena llave. X para salir. B Trigger. A un reorto de daño. Buen B Reversal. Bien leído. Antiaéreo. Antiaéreo. Se lleva la pelea. Se lleva. Se lleva el primer round. Match point. Lleva 1-0 al DT. Point. Se sabe muy bien el matchup. Sabe qué hacer contra Ryu. Buen night. Más tanto, la verdad. Más de buen night. Más de buen night. Creo que lo que tiene que hacer el Ryu es vetear los normales. Los que está soltando a diesta y siniestra. Controlando la... Sondeando con la lata. Buenos Futsis, buen castigo, llevándolo en la esquina, metiendo pressing, quedará, buen sweep, empate el round sandino si nadie, uy se fue ah ya ya, ya regresó el imagen chicos, no se preocupen ya está todo bien una muy buena pregunta pero está muy bien todavía y ahí es más para hablar generalmente es mantener la presión, llevarlo a la esquina mantener presión con los buenos normales lo que no veo de sandino es el parry ah, es cierto, no lo he visto en una sola vez ni una sola vez ha usado parry tranquilamente podría leer uno de esos normales para castigar se quiso desplazar del vídeo con ese jab no 2-0 perdón perdón, 2-0 2-0 para pegar el dente ah, es el mejor de 5 o ya acabó la peli mejor de 5 no hay una pelea más todavía así bastante ello, hay un overhead y muy emocionado realmente me gustaría ver más el parry el parry no se podría decir en este momento no estoy muy seguro está prohibido el trading stage en el cpt dice la gente de stream dice eso, oler no creo que esté prohibido, la verdad es un stage normal creo que a menos que los jugadores no estén de acuerdo se ponen random la mano gracias y match point para verly la verdad una pelea bastante rápida para el dente ella se va a ir 3-0 a parecer Ryu más bien Sandino no está utilizando a Ryu al máximo eh, bueno podría decir que no usa sparring no está presionando y salen los anti-aéreos de repente pero está jugando muy defensivo de repente hay un Ryu más en 3-4 si está jugando mucho al 5-0 y no está atacando mucho está jugando un estilo neutral cuando debería más jugarle al jugador al verde si lo agarro de antiaéreo con el super ah, faltas ahorita ah, wow se regalo me lo puedo castigar peor creo si, lo puedo castigar peor pero creo que ya se le va la pelea a Sandino vea al dente bueno mira bueno Futsis lamentablemente para ti realmente a Sandino se la llevaba fácil vea al dente no es conocido y al final este era loser finals creo sorprendió no estará de 5 bien jugado bien jugado por Sandino la verdad bien jugado de parte de Sandino Fridino Fridino, tienes razón que, bueno tiene poco tiempo jugando con Ryu también a Sandino la verdad era un jugador más dedicado de command grados con Abel y bueno ahora se han metido al 5 y está practicando recién un poco con Ryu o sea mira Neo y Agami no sabemos de ninguna regla en la cual no se puede usar el training stage pero parece que desde ahora los stages van a ser random eso acabo de escuchar bueno no es posible que a partir de ahora sean random pero la random no sabía que estaba prohibido ninguna idea ahora vamos a ver bueno Rishikawa contra Panadero para asegurarnos creo que a partir de ahora los stage random pool stage random ahora bueno la verdad se pega recién hemos terminado unos cuantos pools nos faltan 4 pools más tenemos la rapa para rapa chicos en el evento vengan estamos en el más gamers estamos acá en el más gamers si vienen se ganan un beso en la rota manchera no mentira en un beso de peluca se ganan si vienen chicos no 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 esperemos que no suceda pero se va a jugar a partir de ahora random no se preocupe la gente pequeña que pelea atrás tampoco es un gran space no es muy bueno la verdad muy bien eh el que tiene la cocina que le rompen la puerta el de Kari también es bonito bueno también el de la como se llama esto del ward el de Kari si no estoy seguro ajá claro esta es la idea de jugar siempre en los training stage porque las líneas te ayudan a jugar te ayudan a medir porque sabes mas o menos el que son estas la verdad la gente que jugaba tanto tiempo esto igual tiene la medida en las cabez osea yo creo que mas va por un factor de que te distraiga porque la verdad por ejemplo cuando juegan cosas que no tome training stage si me puede distraer pero con lo que sea que es atrás ya ya estamos en la pelea si ya es la pelea la pelea el de Kari atac contra Rikawa Dazzy 2-0 si la verdad la música de Trey es genial bueno ya estamos con la pelea ahora tenemos al oso a la espada este hace un rato se subo este el hero de Dazzy luego Rikawa jugo contra Willy Falcón y bueno Filipe ganando 3-0 Si, lo tenia totalmente leido Si, si No, no, no me acuerdo Hay un tereo Bueno, como te digo, va a ser random Asi que, nos vamos a terear a que salga el de video Salga el de salud Muy bien, creo No es necesario, creo Bueno, después de la pelea El primer round se lleva a resistencia Bien medida de la Chun-Li Ahora, empieza a atacar Realmente, no presionando También puede usar el gol de Chun-Li Buena presión de Chun-Li Buen reset Si, puede estar calentando un gol de más Después de la pelea Y no Se tapó El stand ya bajó, totalmente Airline y Legs No, no la pelea de Chun-Li Ahora, va a salir los caminos Wow, buen gol La mano encilada Como era aquí El Carpet Si Buen L2 Buen sentido Bueno, normales, buena presión, si. Yo creo que al comienzo de aquí han quedado bastante buena, la verdad la gente se cambia una opinión poco a poco, ¿no? En este juego, a pesar de nuevo, solamente pasa eso. El juego es muy bueno al comienzo, el personaje es bastante fuerte y luego... ...y luego se caen. No, la verdad la gente acá está prendida del juego. Creo que no hay problema, por eso es algo. El carpet de nuevo. Empujándole al carpet. ¡Epa! Buena confirmación para el super. ¡Epa! El carpet. ¡Bien castigado! ¡Bien castigado! ¡Bien castigado! El último pizza se lo lleva a Panas. ¿Este es el winner final del pool de hoy o no? ¡Bien castigado! ¡Bien castigado! ¡Bien castigado! ¡Suscríbete al canal! En el stream Lo trataba y no era pibetía, pero no estaba muy seguro Crash y Cava volviendo con un round Saludos para Nico, de parte de su gran amigo Gustavo Rey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me parece que no hay regla con los stages, como dice Kain. Bueno, ya es un tema para no aburrir a la gente. Hicimos las averiguaciones, no hay regla para... ...un tipo de regla igual para el training stage en la página de los CRT. Sí, sí, ha dado que igual a ver. Igual, aunque no dice nada de eso, no hay ninguna regla al respecto. Se va a jugar a partir de ahora, un rato, para... ...precetear a los espectadores. Si puedan ver un poco más de... Pero tienen una conversación interesante en el... ...pero bueno. ...grabando uno a uno... ...despecaba tocando de salida de grande, ¿no? Porque... ...es que llegó la primera pelea este panadero. Bueno, ahora... ...este él es Perseo. Se cambió el nombre, ¿no? ¿Quién es ahora? ¿Por qué se cambia el nombre? ¿Quién? Sí. No tengo miedo. Buen grab. Segundo grab. Va por el tercero. ¡Oh, tercer grab! Buen overhead. Buen intento... ...no cayó el combo. Si pico, solamente hay rumores... ...no hay ninguna regla en la página oficial del CPT... ...o de los Capcom Pro Tour... ...que diga que no se puede jugar en el... ...training save. ...solamente... ...ahora... ...igual... ...vamos a jugar en el... ...training save. ...para que, bueno... ...ya no haya más... Vaya más diversidad. Vaya un poco más diversidad... ...ya no haya más discusiones al respecto... ...no se preocupen... ...no hay ninguna regla... ...pero... ...vamos a jugar... ...el... ...plando. ¡Epa! No cayó el super... ...la pelea, gracias a un regalo... ...uno a uno. ...el match va muy parejo... ...no es que no sepamos las reglas... ...pero... ...habíamos que no había ninguna regla... ...y luego... ...tenemos tiempo que... ...había una regla... ...pero ahora le estamos diciendo... ...que ya hemos super jugado en la página... ...y no... ...no hay ninguna regla... ...como lo dijimos... ...no hay ninguna regla... ...la vez generalmente es cierta... ...que ya la gente que está viendo... ...le ven... ...pero bueno... ...ya... ...ya está... ...el match va muy parejo... ...zoneando Dalsy... ...chulita tratando de entrar... ...buen antiaéreo... ...buen B-Riversal... ...resetearon todo a Neutral otra vez... ...no está muy disparejo... ...mejor juego move... ...este no me parece conocido... ...se dio... ...se lo llevó... ...se lo llevó... ...se lo llevó Rishkawa... ...con un buen low... ...bueno falta un round más todavía... ...probablemente... ...vamos a Neutral... ...muy pareja las peleas... ...pero la verdad es que también... ...entre ellos han jugado bastante... ...ya se conocen... ...ya se conocen... ...ya se conocen ya... ...aunque Dalsy Manu... ...la verdad es bastante diferente... ...Panadero está jugando ahorita... ...ahora... ...el que todo conocía como Panadero... ...es Tercero... ...Atax Tercero... ...era lo que antes era... ...Atax Panadero... ...está hacer flip... ...y Rishkawa... ...que ha sido Rishkawa... ...nunca lo he conocido como Rishkawa... ...pero... ...mejor juego move... ...algo me dice que te llaman... ...Kedush... ...ya jugaste... ...ya jugaste... ...bien ahí empujando... ...a Chun-Li al carpet... ...para recibir todo ese daño... ...controlando muy bien el espacio... ...creo que tenemos un... ...este... ...pequeño... ...break... ...de una hora... ...no recuerdo... ...la verdad estamos poniendo esto... ...y luego... ...comenzamos con los otros pulls... ...oh... ...de repente empezamos... ...instantáneamente... ...la verdad... ...es que uno de los avismos... ...no sé si... ...que está realmente... ...con un golpe un poco bajo... ...al parecer... ...Nadie juega... ...Nadie juega Bundiel... ...trashgame... ...tiene razón... ...pero... ...no sé si... ...los... ...si... ...nos han salido... ...venido... ...ahhh... ...vamos a la de... ...lo usamos seguros la verdad que... ... Ordacio no de todo eso... ...que ninguno... ...no lo has usado... ...no somos a acá del antagonist... ...Muy envío Riverfall... Este fuebo realmente Yumi trata de golpearse Y es raro porque ahora ver a la skin me puso un ataque Si Podría quedar atrás de repente Ahora ya Escapiado bastante No lo agarre en el low El slide para ganar La guitarra realmente Molesta de la gente Gracias por los saludos Este Aunque no se exactamente De donde son pero muchas gracias Saludos del grupo para todos chicos también No Lo que pasa es que acá peluca no sabe lo que es tu nivel Es un gran juego pero bueno No 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 Spinningberg Crash counter Ahora Dalsim en la esquina Uy esto es malo Esto es muy malo Bajando sus manos Mucha vida Comerse el primero Pero Se lo llega panadero Bien castigado Ahora attack Perseo Y Vamos a poner una pelea más A ver si Perseo puede hacer su comeback O vamos a ver si Rechicago cierra No Vamos a ver si puede cerrarlo Creo que ya entiende Rechicago que lo tiene Lo tiene que jugar de lejito No mas Tiene que regresar un poco al estilo que tenía antes Cuando jugara de 5x4 de repente Un poco defensivo pero Cumplidor Este daño Defensivo pero cumplidor Se va al ataque Bueno Saludos de Pensilvania Salud Buen tech Regresando al juego neutral Tiene toda la ganada Rechicago 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 Puedes jugar en distancia No tiene que acercarse Puedes esperar que ella venga y cometa un error Esta esperando los errores Un golpe mas debería sacar la pelea para Chino Buen conteadero Y simplificado seguido de la pelea 3 a 1 Muy buena pelea la verdad Buen nivel de ambos Nos informan que Ha llegado el negro Dani ¡No! Black Tortuga ¿Donde esta? Que venga el stream ¡Negro! ¡Negro me pasa!